África Occidental se ha convertido en una región muy importante para la extracción de oro. Mali, Ghana y Burkina Faso tienen una larga tradición en este sector. También Costa de Marfil, que está recuperando terreno después de haber sido protagonista de una brutal guerra civil que duró 10 años. Costa de Marfil, que vive un sorprendente boom económico y su gobierno propone leyes cada vez más favorables a la industria minera, se encuentra en el séptimo lugar del continente en producción de oro, con cerca de 9 toneladas al año. Se trata de un negocio en crecimiento continuo, en el que están involucrados tanto empresas extranjeras, que operan a escala industrial con la maquinaria más moderna, como mineros artesanales. El mundo de la extracción artesanal, en particular, es una realidad carente de reglas tanto para los trabajadores como para el medio ambiente. De acuerdo con la ley, el producto de extracciones artesanales también debería terminar en el circuito legal o vendiendo a empresas del Estado. Sin embargo, la mayor parte de ese oro se escapa del control de las autoridades y, por lo tanto, de las arcas del Estado. El trabajo artesanal lo sufragan los empresarios, a menudo extranjeros, que luego se llevan fuera del país de manera ilegal. A veces, los mineros trabajan de forma independiente y, posteriormente, lo revenden todo en el mercado negro. La provincia de Daloa, en la región centro-occidental de Hautsasandra, alberga una alta concentración de minas artesanales de oro, donde trabajan cientos de personas en condiciones de seguridad precarias. Cada mina tiene sus propias reglas. Por lo general, la persona que invierte en equipos y gestiona las relaciones con las autoridades para que no se entrometan en los negocios, gana una cuota del 20%. Si los pozos se excavan en un terreno privado, el propietario tiene derecho a una cuota del 10%. Los fondos restantes se dividen entre los mineros, que no son conscientes hasta el final, de la cantidad de oro que contienen sus piedras. Pueden estar sin ingresos durante meses, pero el beneficio al final puede ser importante. De hecho, se cuentan historias de mineros que han encontrado venas rentables y se han hecho bastante ricos. Pero hoy en día, los afortunados todavía son pocos. Con información e imágenes de Luca Pistone. Enviado. Notimex.